Hola a todos los colombianos en el exterior, mi nombre es Jessica Yepes y soy asesora de Interimaje desde hace dos años. Lo que más me gusta de mi trabajo es que podemos apoyar a los colombianos en este sueño tan maravilloso de comprar casa propia en Colombia. Empatía, compromiso, responsabilidad. Cartago Valle Madrid Nunca es tarde para hacer realidad un sueño y de la mano de nosotros como equipo estaremos brindándole toda la asesoría, el acompañamiento que ustedes necesitan en este proceso.